Y nos vamos al balonmano, tenemos que hablar también de Helio Croca porque esta semana también se han desarrollado los partidos de la jornada número 19 de segunda división nacional donde Helio Croca ha ganado por la mínima 26-27 ante Puerto Lumbreras, Dérmico Marcal que viaja para Lorca, 26-27 los lorquinos que siguen en esa sexta posición de la tabla clasificatoria además derrota de Águilas que cayó 18-24 ante Jimby Cartagena, por lo tanto avaranera, mucho más líder el equipo de Avarán que está liderando la tabla clasificatoria en la segunda división estatal